Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. No se reportan incidentes ni afectaciones mayores en ninguno de los 113 municipios de Michoacán por las lluvias. Solo un derrumbe en la carretera Ixtapa a Lázaro Cárdenas y algunos encharcamientos, informaron el encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera y el director de Protección Civil Estatal, Nicolás Alfaro Carrillo. Lo único que se tiene registrado es el cierre de la navegación en el puerto de Lázaro Cárdenas, algunos deslaves en la autopista del siglo XXI, no hay mayores consecuencias ni afectaciones. En la ciudad de Morelia solamente tuvimos encharcamientos y no tenemos ahorita ningún reporte de inundaciones o deslaves, salvo el de la autopista. No ha habido inundaciones con estas primeras lluvias. En Morelia hay encharcamientos, pero los niveles de los ríos grande y chiquito incrementaron poco. Hasta ahorita ha crecido un poco, pero no es cuestión de alarmarse, un 2%, 3% más. No ha habido ninguna inundación de importancia, se han estado haciendo las revisiones también de las presas para efecto de la contención del agua. La autopista siglo XXI se encuentra parcialmente cerrada tras el derrumbe en la carretera Ixtapas y Guatanejo, Lázaro Cárdenas, a la altura de la Villita. Efectivamente, se encuentra parcialmente bloqueada y esto corresponde también a la autopista por ser una autopista concesionada. Alfaro Carrillo dijo se mantendrá un monitoreo permanente enfocado principalmente a población vulnerable y la que vive en zonas de riesgo. Vamos a estar atentos, por ejemplo, a todo lo que son los menores, personas de la tercera edad, grupos vulnerables como lo son también indigentes, que se están ya también atendiendo a estos grupos. Y sobre todo a las personas que viven en los márgenes de los ríos y de barrancas, estar muy atentos a que el nivel del agua no sea un peligro, que de ser así salgan de este lugar. Aseguró que Protección Civil del Estado se mantendrá en alerta permanente, ya que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias torrenciales en Michoacán, además de que se avecina la temporada de tormentas tropicales y huracanes. Se esperan, de hecho, en la zona del Pacífico. Tengo aquí siete tormentas tropicales y siete huracanes, de los cuales cinco tienen la categoría de intensos. Informaron que a manera de prevención estarán habilitados los albergues temporales de la costa michoacana en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.